A raíz del inicio de temporadas de lluvias del fin de año, algunas autoridades del municipio nos brindan recomendaciones para prevenir posibles afectaciones. Inundaciones, creciente de quebradas y ríos, deslizamientos, son algunas de las consecuencias que se podrían presentar a raíz de la temporada de lluvias y con las cuales se debe tomar medidas especiales. La recomendación es que no tiren basura las quebradas, mantener totalmente las rejas o sumideros que se encuentran en cada esquina y más que todo las basuritas en las calles, no lo debemos de hacer para que evitemos una inundación. La recomendación sabe que no pueden sembrar al lado de quebradas, siempre debe tener un retiro aproximadamente de 15 metros, igualmente muy delicado tirar basura a la parte de las quebradas. Según las autoridades, las medidas buscan prevenir eventos como el ocurrido semanas, anteriores en el barrio Santo Tomás, donde se inundaron varias viviendas. Pues por parte de la empresa, nosotros siempre hacemos la limpieza de los sumideros, siempre tenemos un operario que es el encargado de estar haciendo esta función. Siempre dos veces por semana, una vez por semana, cuando de pronto tenemos más trabajos para hacer, se hace solamente una semana, pero siempre lo estamos buscando la forma de estarlo limpiando constantemente. Y por parte de la empresa, pues sí le pedimos a los usuarios que de pronto al pasar por la calle en un sumidero, no hacer la disposición de las basuras en los sumideros, porque esto va a hacer que se ocasione la obstrucción del canal que conduce a la red de alcantarillado. Y esto nos va a hacer una obstrucción. De pronto si en la casa, como decíamos ahorita, están haciendo una obra y ven que se está llenando de material el sumidero, informarnos para nosotros enviar el operario, hacer esta limpieza, para que de pronto un aguacero como se nos ha presentado allí en el barrio Santo Tomás, que es donde se nos ha presentado también una inundación, prevenir estas inundaciones. O a veces cuando también sacamos las basuras los días que no es, los animales nos la rompen, después cae un aguacero y todo esto se nos va a ir a los sumideros, al canal de la red de alcantarillado y esto va a ser una obstrucción. Entonces pedirle mucho a los usuarios que no saquemos las basuras en los días que corresponde y también que hagamos una muy buena disposición de los residuos. Tenemos unas estas en el parque y en varios de los parques con los cuales cuenta el municipio para que hagamos una correcta disposición de estas basuras. Desde las autoridades municipales es un llamado especial a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente relacionado con las fuertes lluvias que se pueden presentar en las próximas semanas.